Con sentimientos, Nico Rodríguez, con amor Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú amas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, encuentra un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me gusta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú amas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí, hay sin mí, hay sin mí, hay sin mí Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Esa es la oportunidad que tu vida resuelvas Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me gusta tu mirar, me gusta tu mirar Me gusta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú amas Yo no soy el hombre que tú amas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí, hay sin mí Música Gracias por ver el video